¿Quieres que juguemos a los médicos? Conviene relajar tensiones de vez en cuando, querido. ¿Quieres que juguemos a los médicos? No me interesa esto de primer movimiento al azar. Este. Este sí me interesa. Tres minutos por turno. Este me interesa. Unirse a la partida. Moiroa. 1200 de experiencia. Preparado. Estoy preparado. ¿Qué pasa? Conectando al servidor. ¿Qué pasa, tío? Tres minutos por turno. Unirse a la partida. Preparado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacas? No voy a hacer nada. A ver qué pasa. Pepe Prince se ha ido. A ver. Partida clasificatoria. Diez minutos por turno. No. Que me tienen diez minutos esperando y se retiran. A ver. Uno de tres minutos. No hay más. Hay que esperar. Mi hermano de este juego. No hay más. ¡Caña! ¿A qué esperáis? ¿No queréis enfrentaros al gran Pepe Prince? ¿O qué? Diez minutos. No me interesa lo de diez minutos. Es una partida larguísima. No voy a preparar yo una. Crear partida. Primer jugador al azar. Al azar. Diez minutos no. A ver. Esto no se cambia. Treinta. Ahora un día. Diez. ¡Oh! Treinta días. Tres minutos. Perderá automáticamente. Partida privada. Nada. Partida clasificatoria. Nada. Al azar. Comienza partida. Esperando un contrincante. Vamos a ver. No. Se ha salido. Venga un contrincante. Atreveros. Atreveros. Vamos. Echarle huevos. Cabrones. Esperando un contrincante. Y así. Se de uno que se murió. Joder. Bueno. Vamos a ponernos cómodos. Cogemos el micro en mano. Y a ver. A ver si alguien se apunta. Tengo que darle a enter. ¿Pero preparado? Preparado. Comenzar solo. ¿Cómo voy a comenzar solo? Ahora falta un contrincante, ¿no? Por lo que voy a quedarle a preparado. Venga. Una de tres minutos. Máximo. Vamos. Un contrincante. Echarle huevos. Tengo sueño. Venga. Duda locomotion. Vamos. ¿A qué esperáis? Capullos. Yo creo que con mi logo se acojonan. Dicen. Este tío controla. Joder, tío. ¿Qué pasa aquí, macho? Comenzar solo. ¿Y cómo voy a comenzar solo? Me han tocado a Blancas esta vez. Esperando al contrincante. Dos minutos. Se me contrincante, tío. Vaya. Vaya historia, chaval. Me está decepcionando este juego, ¿eh? ¿Qué? ¿Ahora esperar dos minutos? ¿No va a aparecer nadie? Pero, joder, ¿qué pasa? ¿A la gente no le gusta jugar al ajedrez o qué? Pausado. ¿Vas las reglas? ¿Qué reglas ni qué leches? Ajustes. Nada. Continuar. Nada. No hay contrincante. Dos minutos aquí parado. Joder, uno quiere llegar y jugar al ajedrez. Esto, esto es... ¿Y qué? No hay con quién jugar. Había una partida interesante de tres minutos. No sé por qué no podía entrar. Pues qué bien. Casi prefiero las piezas negras, ¿eh? O las... Las blancas no las veo, o sea, las negras no las veo bien. Bueno, venga, tío. Un minuto esperad, ¿no? Nada. No hay contrincante. Joder... Tu tía... Pues nada, coñazo máximo. Qué, me van a dar la partida por ganada, ¿no? Qué tremendo esto, tío. Absolutamente tremendo. Pues nada, tío. Divertidísimo, vamos. Qué tremendo. Yo creo que es peor, crear una partida, vamos. Pero la gente, si se apunta, ¿por qué se quita? Tan impulsivas la gente. Se trata de un juego de ajedrez. No es para gente impulsiva. Bueno, me no está dando el 4. He ganado a nadie. Yo solo frenteé una partida de ajedrez y no se presenta ni Dios. Y hay un contador ahí que va diciendo menos 16, menos 17, menos... ¡Qué timo de juego! ¡Qué timo de juego! Encima me tengo que rendir yo, ¿no? Tócate los cojones. Y cuenta como una derrota, que no me mola nada. Ahora, estoy invicto en este juego y ahora porque alguien no se ha presentado y no tirarme aquí esperando no se sabe cuánto... Me tengo que rendir yo. ¡Tócate los cojones! Estás saliendo de la partida. Pues volver a unirte desde el menú principal de online. En cualquier momento, antes de que se termine el tiempo de tu turno. Buscando partidas para unirse. No quiero las de 10 minutos, tío. No quiero las de 10 minutos. No quiero las de 10 minutos. No hay ni partida para unirse. Estos son los 4 que están. Solo estamos 4. No hay partidas. Vaya, vaya mierda. Es que no hay nadie, tío. Buscando partidas para unirse. Es que no hay ni partidas. Vaya jugando al ajedrez ahora. Es que no hay ni partidas. Es que no hay ni partidas para unirse. Es que no hay ni partidas para unirse. No hay ni partidas. No hay... No hay ni partidas para unirse. No tanto como yo Porque bueno, vosotros basta con cambiar de vídeo Pero yo es que quiero echar una partida de ajedrez Y nada ¡Vaya puta basura! ¿Qué pasa? ¿Me tengo que unir a esto o qué? ¿Actualizar? Vamos a actualizar Tres minutos, continuar Ah, pero este soy yo Si se apunta alguien Tres minutos por turno Partida clasificatoria Nimios Estoy preparado Una partida clasificatoria Vale Tenemos partida Parece Oye, lo mismo, chaval ¿Qué ha salido con el del rey o con el de la reina? Tenemos partida Es una partida clasificatoria Ajá Clasificatoria de qué ¡Hostia! Saca rápido el alfil, el cabrón, eh Ahora sacará la dama Yo voy a hacer mi historia Capaz de comerse este peón Muy capaz A ver qué hace ahora este Muy rápido ha sacado el alfil Caballo Caballo ¿Qué, saco el otro caballo o qué? Ganas me dan de sacar el otro caballito ¿Por qué he sacado tan rápido el alfil? ¿Por qué he sacado tan rápido el alfil? Bueno, saco el caballo A ver qué pasa Para hacerse el enroque A lo mejor lo que buscas es el enroque Ahora se enrocará, ¿no? ¿Eh? Joder Me está atacando en pleno, eh Joder, no me gusta nada lo que ha hecho con el caballo Se puede comer este peón Y me da jaque Y se puede comer la torre Si yo Le como aquí Lo que voy a hacer es Entorpecerle ¿Cómo puedo entorpecerle el alfil? ¡Qué cabrón, eh! Este controla ¡Oh, oh! No, me gusta esto El caballo ahí Tendría que haber puesto el peón ahí Pisa fuerte este hijoputa Si yo le pongo aquí ¡Oh, oh, oh! Le puedo comer Pero si le como Un poco putada esto, eh Me queda un minuto, macho Cago en la puta Voy un poco para allá Este hace un juego muy agresivo el cabrón Muy agresivo Me come Me da jaque a la dama Y tal Yo no le puedo comer con esta Bueno, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Muevo Tengo que mover la dama Para que no me de jaque aquí y aquí Aquí me dará jaque con él Me dará jaque Hostia, 60 segundos, tío Voy a perder Como no mueva rápido Mete aquí Me da jaque a la dama y al tal Tengo que mover la dama Pues ahí No es que me entusiasme el movimiento En absoluto Para nada Y ahora en cuanto pueda Le meto ahí Para joderle al caballo Cabronazo, eh Bueno, bueno Mejor, más intensidad Más emoción Vamos a ver Vamos a ver Qué mueve ahora Este pago Puede darme jaque Con el alfil Y tendría que mover el rey Con lo cual ya no podría enrocarme Me haría una puñeta Come on Lo está pensando también, eh Jaque Mírale Qué hijoputa Qué hijoputa Más hijoputa Me acaba de joder El enroque Qué puto cabrón Este controla Este hijo de puta, eh No voy a perder la dama Y no tengo otro movimiento Puto cabrón Puto cabrón Este es cabrón Ganar a este Va a costar Puto hijoputa En cuatro movimientos Me ha dado jaque El cabrón Ahora a ver si puedo hacer yo Contraataque Vale Eso es Retírate como una puta cobaya Cabrón Me como este peón Eso para empezar No, 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 no No, no, no No, pero qué gilipollas Acabo de perder el caballo Pero tío Imbecil Pero como perder el caballo Así Me cago en mi puta vida Una partida interesante Con un tío que controla Y despilfarro un caballo Pero seré gilipollas Pero qué puta mierda De par Pero qué mamón Pero cómo soy tan mamón Te cago en la puta Esta partida ya a la mierda A la puta mierda Este tío controla Y yo hago el mamón A la puta mierda esta partida Pero qué gilipollas Ya se han enrocao Está perfectamente colocado Yo estoy descolocado Pierdo un caballo De la manera más Absolutamente imbécil ¿Para qué? ¿Para qué voy a amenazar al alfil? Qué puto gilipollas Ya no me puedo enrocar Que para mí Suele ser un movimiento clave El rey ya Ahí Perdido Tengo que perder movimientos Para poder unir las torres Qué puto gilipollas Ya para mí Esta partida Ha perdido todo el puto interés Mamón Vamos a quedar al alfil Por hacer algo Ya no sé Esta partida Yo ya he hecho El mamón Ahora lo tiene fácil Adelantar un peón Defender el caballo Y casi le viene al pelo Para dejar vía libre Al Exacto Sabía que iba a hacer ese movimiento Para dejar vía libre Al alfil Y joder me vivo Porque la siguiente Me hace una clavada Aquí Y me hunde En la miseria Pierdo la dama Bueno El caballo lo tiene aquí Voy a suspender esa posición Para que no me ponga al alfil Ahí Asquerosidad Ahora Saca el otro caballito No creo que voy a poner el caballo aquí Por hacer algo Porque no sé ni qué hacer Esta partida ya la pierdo Porque si este Es que este controla Este cabrón controla Que si no Otro gallo me cantara Ahora puede que me mueva un peón Hostias Me cago en la puta ¿Qué significa eso? Me está atacando la dama No me gusta nada esta partida Me está atacando a la dama Ponerla aquí Es un suicidio Total Aquí igual Aquí es casi un atraso Me voy a poner aquí No le he pensado mucho Mala partida Esto ya es Mala partida Por no fijarme Ni toparme con un toque Controla No va a tener errores No va a tener errores Aunque bueno Le veo muy Vale Me ha atacado el caballo Me ataca al caballo Y ya he perdido uno No me gusta nada esta partida Pero nada de nada Ahora que Me ataca el caballo Tengo que defender algo para O muevo el caballo aquí O me como el alfil Caballo aquí o aquí Pues aquí Ya esta partida Ya Esta partida La palmo fijo Pero fijo Y además Y además Habiendo quitado el caballo De donde estaba A ver si puedo ganarle Alguna pieza De alguna manera No se como No se como Una siguiente putada Que me hace Tengo hambre Tengo hambre Hombre 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 ¿Te imaginas que se retira? No No puede retirarse Sería tonto si se retira Vale Vale Me acaba de clavar El caballo Yo muevo ya sin pensar Tenía que haber pensado Mejor el movimiento Pero ya Como que En fin Venga Defende el caballito Chaval O me lo zampo Mira el rey ahí No me gusta nada Donde está el rey Pero nada Mi rey Quiero decir Sí señor Ha decidido Dejarme sin caballos Ya no tengo caballos Y ahora a ver Qué hace Ahora defenderá El caballo Imagino No tengo caballos Me he quedado Sin caballos Retira el caballo Claro Como no ¿Y yo qué hago ahora? No lo sé Este tío No es manco Controla bastante El caballo Dos minutos Que me quedan Y no sé Bien Qué hacer What can I do What can I do Ganas me dan De rendirme Pero uno Es un valiente Tiene esos dos caballos El centro Está ahí muy peleado Me ha dejado sin caballos Él ha perdido un alfil Yo qué hago Con dos peones Ahí amontonados A ver si muevo Este peón aquí Le amenazo al caballo Por aquí lo pierde Ahí se va atrás Y me amenazaría El alfil El rey está casi al descubierto El rey Se podría poner Aquí Se podría poner aquí el caballo Y ahí me jode Ese peón hay que dejarlo ahí Voy a buscar la defensa del rey No sé cómo Porque tengo toda la defensa De peones Desestructurada Completamente Asco de partida Me queda un minuto A ver si me deja enrocarme No me deja enrocarme Me deja enrocarme Si ya Cómo me ha jodido con ese Pero el problema ha sido En perder el caballo Con la tontería Aquí estaría más defendido el rey Saco eso ahí Ya no sé ni qué mover Mal voy Muy mal Very mal Voy muy mal Saca la reina Va a por mi alfil Este tío controla Es que es la putada Este tipo de gente No es para jugar Tres minutos Es para jugar partidas De diez minutos Por turno Para que te dé tiempo A pensarlo bien Porque el tío controla Pero el problema Es que si te vas A partidas de diez minutos En vez de salirte gente Que controla Te sale gente que no controla Y que te deja tirado Desaparecen No se rinden Y dejan pasar Los diez minutos Y tú como un bobo Esperando Esta partida No tengo nada que hacer Ya He jugado mal Porque me podía haber Interesado Al cambiar piezas Y yo quería ese peón Para defender al rey Y este peón Aquí defiende Con nada Defendemos el peón Así No es bueno esto Podría haber tenido Una oportunidad De hacerle una clavada Al caballo De cabrón Controla El nimios El puto nimios El tío Prefiere intercambiar Ahora Tiene que mover el caballo Porque si no me lo como Aunque no me comería el caballo Evidentemente Porque si me como el caballo Me quedo sin dama En fin A ver si comete un fallo Garrafal Y me da una oportunidad Pero me temo que no Me temo que este pavo Ni de coña Retira el caballo Exactamente Estaba cantado Lo siguiente Será comerse Este peón Yo estoy aquí Completamente Enquistado Da igual Si esta partida Ya la pierdo Lo siguiente Va a ser comerse Ese peón No lo puedo defender Tendría que poner Una torre aquí Pero aún así Le gustaría ver Tu retransmisión A solar Lobo Django Pero no estoy en directo ¿Cómo la vas a ver Chaval? Es que no la estoy No está en directo Bueno Tengo una alternativa Pero está A ver Yo que sé A ver qué pasa Vaya locura de partida Tronco Esto es un suicidio A solar A solar Lobo Yango Le gustaría ver El señor Gran Lobo Solar Le gustaría ver Mi retransmisión Lo que pasa Es que no estoy En directo ¿Cómo la va a ver? Tendría que cortar La grabación Y probablemente la transmitiré En directo ¿Qué pasa? Buen Pepe Me saluda Ha movido el caballo ¿Qué es lo que tenía que hacer? Evidentemente Vale El caballo ha vuelto A esa posición Aquí le fundo Aquí le fundo Y aquí le fundo Vete a la mierda Caballo de los cojones Vete atrás Hijo puta Hijo puta caballo Eso es Le he obligado A irse atrás Bueno Por lo menos Los peones Van ahí A tope Dejado el caballito Ahí atrás Otras Otras Pero bien Vamos a ver Aquí hay que hacer No sé si poner la torre aquí Como para atacar ahí Y ahora qué Chaval Tengo A ver Quita Joder ¿Qué hago ahora? Solo me queda un alfil Él ha perdido un peón Y yo otro peón En realidad solo he perdido un caballo Lo que pasa es que el cabrón juega bien No sé si tengo opciones Tengo el rey Y no me gusta nada No tengo el rey Puedo acojonarle Voy a intentar acojonarle Voy a acojonarle Voy a acojonarle Voy a intentar romperme Qué hijo de puta ¿No? Está intentando atacar Mi línea de peones Bastante cuco el cabrón Mi línea de peones Mi línea de peones Puedo mover la reina Para intentar defender al peón El caballo se lo he dejado atrás Le he dejado atrás El caballito Bueno Vamos a poner esto No es que me entusiasme El movimiento De momento como que le tengo cercado Parece que ahora tengo una pequeña ventaja Pero no Es un espejismo A ver si puedo chatear con el amigo En Steam El contenido de tu juego El escritorio No puede ser retransmitido Aceptar Aceptar Aquí ando jugando Oye a ver si me va a tocar No le toca a él Aquí Aquí Voy a tener que poner Mierda que haya movido No da tiempo a chatear A ver A ver tío Pasa de esto Dos minutos ¿Qué coño ha movido este cojo puta? ¿Tú qué coño has movido? ¿Qué coño has movido? El caballo Se lo lleva a un lateral Va a intentar hacer pupa Por ese lado La torre no la tengo ahí Para darle caña Me va a poner el caballo Aquí Para luego intentar Darme jaque Pues Lo que sé Pues ponemos la Podemos ver Podemos poner Un minuto Me quedo un minuto Me cago en la puta Bueno aquí Bueno aquí no hago nada Va a poner el caballo aquí Lo que puedo hacer es Impedir su avance Vamos a ver Ah ya está aquí Echando Ya ha movido macho Echando un ajedrez Y perdiendo Aceptar Enviar Fuera esto A ver Me toca ¿Qué coño has Este te ves? Ha metido el caballo Donde te he dicho Va a intentar comerse Este Este bonito peón Va a intentar comerse Este bonito peón Para Darme jaque Y a su vez Poderse comer Este otro peón O sea Para hacerme Una escabechina De puta madre Así que voy a intentar Frenarle en seco Para frenarle en seco Tendría que poner Esto aquí Porque si no Me va a hacer la escabechina Padre Metiendo el caballo Por ahí Ya lo estoy viendo venir Caballo aquí Capullazo Capullazo El caballo Puede ir hacia atrás Lo perdería Bueno Tanto mover el caballo A lo mejor Hasta lo pierde Fíjate Se quiere comer Este peón Puedo poner el rey Y que le den Por el zurullo Puedo poner el rey Perfectamente Un rey Defendiendo un peón Con dos cojones Venga Hostia No es buena idea No es buena idea Va a poner la reina aquí Y me da jaque Pero si pone la reina aquí Me lo cepillo Me cepillo a la reina Lo siguiente será Atacar al caballito Con dos cojones Ya verás Me voy a tener ahí Arrinconado Esto me permite una cierta verticalidad Con la torre No sé cómo Pero Me estoy defendiendo Con uñas y dientes Joder Partida dura Quiero descansar En mi momento No podemos Parar Jaque Coño Me da jaque No lo sé ¿Quieres que cambiemos la dama Chaval? Porque es una opción Cambiar la dama Yo el rey No lo voy a mover de ahí Ya Pero me puedo obligar A cambiar dama Qué cabrón Me va a obligar A mover el rey Si me cambia dama El caballito Va a poder comerse ese peón O me dejo la dama Para una buena barza posterior No puedo poner un peón O algo Tendría que poner la dama Delante Me la va a cambiar Y si me cambia la dama No me gusta ya nada El tema No me gusta nada El tema Me va a cambiar la dama seguro A no ser que sea De los que quiero guardar la dama hasta el final Me va a comer Yo voy a poner la dama aquí Él me la va a comer Yo me la voy a comer con el rey Y él va a mover el caballo aquí Pero yo podría volver a defender esa posición Hala Cómetela dama Hijo puta El nimios Se va a comer mi dama Pero sí o sí Te lo dije Ahora Yo me tomo esto Y ahora Él se va a comer Con el caballito Mi peón Mi rey A tomar por culo además Exacto Estaba acantado Y yo ahora tengo que mover la torre Para Y a ver Cuidado donde la pones Opción 1 Poner La torre aquí Y el caballo Si lo pone aquí Me lo como Si lo pone Lo puedo poner aquí Me lo como Si lo pone aquí Podría comérmelo Si lo pone aquí Me lo como Pero a lo mejor me interesa Meterle caña Al rey Si yo le doy jaque al rey Y tengo una torre de respaldo Se me pone aquí Ahí mismo Venga A ver si pierde el caballo El hijo puta Ahora él va a mover el caballo aquí Exactamente ahí Con lo cual yo puedo ganar un peón Pero me quedaría solo con las torres Perdería el alfil No sé Si me interesa Hostias Me ha sorprendido No esperaba eso Un peón menos Y ahora que hago Que coño hago ahora A ver Que coño hago ahora Que poco me está gustando esta partida Un fracaso Ajedrez hay que estar muy concentrado Más si juegas con un Fue muy facilito el otro Contra el que jugué Y este es un cabroncete Pati nimios Ya hace tiempo que no juego ni en tablero Dice el amigo señor Lobosolar Bueno Yo tampoco Bueno miento Con mi hijo si que juego a cositas Al Monopoly Jugamos al Monopoly Se ha inventado un juego de banderas Joder tío No sé qué hacer Estoy sin piezas Bueno Se me ha ocurrido una cosa Este caballo lo pierde Este caballo lo pierde Ahí lo pierde ¿En qué modo lo puse? No Estoy jugando contra uno ¿Pierde el caballo chaval? Hostia Que me quedan segundos Caballo ahí Lo pierde Caballo ahí Lo pierde Caballo ahí Lo pierde Estás quedando sin caballo ¡Hijoputa! A ver Chateando Vamos a chatear El caballo lo pierde Estamos igualados casi Interesante Vamos a ver ¿Qué has hecho? ¿Hijoputa? ¿Una limpia de peones? Pues yo el caballo me lo como Y luego se va a comer este peón O mete la torre aquí Y me da jaque Me obliga a comerle Le como Pierde masé Ni me lo pienso ¿En qué modo lo pusiste? Estoy jugando Contra uno que controla Me toca A ver Es mi turno ¿Qué coño ha movido? Ha retirado el alfil Me ha perdonado este peón Que se lo puede comer Cuando le dé la puta gana Creo que la cosa va De zamparse peones La cosa va de zamparse peones Por lo que veo Estamos igualados A piezas Y casi A ver peones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 Tengo muchos menos peones Es muy arriesgado comerse este peón ¿Por qué? Porque le dejó Campo Libre a abrir las torres Pero ¿Qué quieres que te diga? Un peón a estas alturas ya vale oro Se ha complicado la partida Tela marineras Con sus apos Te está poniendo bonita No ¿Qué se ha comido? Mi torre ¡Gilipollas! Estábamos igualados Más o menos Y Pero qué mamonada He hecho tío Qué puta mamonada He hecho Pero yo soy gilipollas Pero tío Cago en la puta Pero ¿Cómo si tan mamón? De dejar Me he cegado Con un puto peón Y tenía al alfil ahí jodiendo O sea Con lo difícil que ha sido Conseguir Más o menos Empatar Y hago El mamón Me cago en mi puta vida Que mamón Que mamón Que soy Que puto mamón Que puto mamón Ahora que hago Con una sola torre Que puto mamón Vaya Vaya Memez Se lo tiene que estar Pasando pipa El cabrón Me pondrá Me pondrá la torre Si es que me pone Bueno Si me pone la torre Me como tropeón Mueve esto aquí ¿Por qué y para qué? Para sacar la torre Bueno Bueno Me podría comer otro peón A no ser que lo defienda Que es lo que intentará Que mamón Que soy Mueve la torre Para defender Pero igual que mueves la torre Yo muevo para Atacar Movimiento es un poco Chorra y suicida ¿Qué ha pasado? ¡Ah, gilipollas! ¡Qué mal estoy jugando! No puedo comerme con el ¡Qué mal estoy jugando! Es que claro, tío No puede ser, ¿eh? No puede ser Solo tengo una oportunidad No puedo perder la torre Y ponerla aquí Espera, a ver No puedo perder la torre No puedo perder la torre Tengo una oportunidad No sé Si Hostia, tío No puedo hacer eso Suele pasar Me dice el señor Lobo solar En esta partida He cometido Dos errores Garrafales Que me han hecho perder Un caballo Y una torre Me he defendido bien Pero Este tío controla Y no se va a pensar Y no se va a pensar El movimiento Solo me queda Una opción A la desesperada Si pica Ganó Solo me queda Una opción A la desesperada Solo me queda Una maldita opción A la desesperada Nada más Depende del movimiento Que haga ahora Y de que luego caiga en la trampa Podría hasta ganar Vamos a tomárnoslo con calma Que esto puede ser un gran momento Pero no creo que caiga en la trampa A mí me gustaría que moviera este peón aquí Eso sería bastante interesante No Acaba de salvarse Hijo de puta Joder macho Aquí todo el mundo chateando Cómo vas loco Pero tío que son las La gente está loca Está más loca que yo Son las 7 de las 6 7 menos 20 de la mañana La peña aquí Tenía un plan Que era meter el alfil ahí Si picaba Le daba jaque mate Ya me he oído este peón Ya ni de coña Ya ni de coña Y me está atacando Con todas las de la ley En el centro Este tío controla El hijo de puta Pues te van a joder Porque voy a hacer el burro Claro Cambiaríamos Cambiaríamos Si muevo aquí Me come el peón Cabronazo de mierda Hijo de puta Lo de haber perdido la torre Lo de haber perdido la torre Es grave No sirve de nada Que mueva aquí Me queda un minuto No sirve de nada Que mueva aquí Porque me come Y si me come Me come el peón Me come el peón Y si yo le como el alfil El me come el alfil Y entonces yo le como la torre Paso ya Si es que no He hecho una cagada monumental Qué putada A la come come Que está rico Cabrón Qué cagada más monumental He hecho Voy a intentar A ver si me puedo acercar Con el rey Y le ahogo Claro Evidente Es más que evidente Me obliga A cambiar alfil Y ahí ya estoy perdido Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y el rey no puede avanzar más Qué mal Coño Qué mal Qué mal Qué mal Me cabrea Qué mal Después de conseguir Pero ¿Cómo coño No vigila esa puta torre? Este tío controla Este tío controla Es el problema Que los que juegan A tres minutos De tiempo Controlan Con lo cual la cagas Porque no te da tiempo A reflexionar Bien Y los de diez minutos No controlan Les ganas Y se retiran De la puta partida A ver ¿Se puede abandonar? Rendirse Yo qué sé Ganas me dan de rendirme He de empezar otra Continuar Es que no me conviene perder Es que no me conviene perder el No me conviene perder Cago en su madre He tenido una oportunidad He tenido una oportunidad De ganarle Ha movido este peón Y ahí me ha hundido Hijo puta No tengo nada que hacer Tío Ni cambiar es peor Él va con dos torres Y yo solo con una Me va a cambiar pieza seguro Y con este peón va a intentar llegar la dama Joder Que, que, que O sea El haber perdido el caballo Vale Es un fallo Que luego conseguí subsanar Porque le hice un jaque mate Le encerré a su otro caballo Pero cómo se ha jalado Mi torre con el alfil Es de novato De puto novato gilipollas Once segundos me quedan Y pierdo Pues nada A ver qué quieres que haga Joputa Y ahora se lo comerá con el peón Evidentemente Me quedo sin alfil Una torre contra dos Y tiene cuatro peones Yo solo dos Mala cosa A ver si consigo engañarle No, porque ya Además al alfil Encima estoy dando le jaque A la torre O sea Se lo va a comer Sí o sí Y ahí ya estoy perdido Ahí ya estoy perdido Estoy perdido Esta partida está perdida No, perdidísima Jaque Me da jaque el cabrón O sea Directamente No se complica la vida Ni un átomo Bueno, vamos a empujar Este peoncillo Ahora pondrá la torre Aquí A ver si puedo Por culearle Todo lo que pueda ser Vaya derrota Me da mucha cosa Subir una derrota Al ajedrez A YouTube Me da Mucho palo Otros juegos Me da igual Que me paneen Y subirlo Y me quedo tan campante Y ver como me quejo Y todo Pero esto es una Deshonra Claro que me lo he ganado A pulso Es una puta deshonra ¿Dónde está aquí? Juego de chinch Heim Ey Vamos a saludar a este hombre Ahí 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 A ver Aquí Palmando Al ajedrez Palmando al ajedrez Aquí palmando al ajedrez A ver aquí Vamos a ver a todos los amigos Me echan de menos Ha movido la torre hasta ahí ¿Por qué? A ver Este peón Comerme este peón No sé por dónde va Vamos a mover la torre aquí ¿No se van a más mover ya? Espérate Esto me parece buena opción Atacar a ese peón A ver Buena opción Como si tuviera alguna opción A ver Me ha tocado uno que controla Podría Haber sido Una partida preciosa Pero he metido Dos patas Especial Especialmente Monumentales Es que tuve un par de partidas Que los cabrones se retiraban ¿Has movido tío? No ha movido Deberías Defender ese peón Deberías Pero vamos Es imposible que gane Es imposible Este tío es bueno Lo ha demostrado Jaque Fíjate Bueno aquí me estás dando Una oportunidad Que lo sepas ¿A qué se va a correr? Hostia A ver Que lo ocurres bien amigo Bien amigo He jugado a paladins Y ha sido Desastroso Siempre Me tocan Los que peor juegan A ver Vamos a Volvemos a la partidita ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah Que ha movido la torre Ahí Claro No se ha jodido Estaba defendiendo Los peones Pues claro Yo haría lo mismo Si tuviera peones Ese puede llegar Sin problema Ánimo que es suerte Def Vaya puta mierda De partida De ajedrez Por culpa mía Claro Por cagada mía A ver ¿Qué hago? Torre Que mal se ve esta torre No la veis como la sombra Hace un efecto rarísimo Desde esa posición Un minuto me queda Vamos a mover Vamos a hacer locuras Tralara Vamos a Hacer locuras O sea Me defiendo Como un campeón Lo siento Se va a mover ahí Que no me va a servir Para nada ¿Qué coño he hecho? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me he comido Este peón? Jaque Hostia Ahí ha jugado bien El cabrón Si la pongo aquí Lo siguiente va a ser Darme jaque aquí Y ahí me jode Si no Si es que Aunque aquí mola No, pero es igual Me puede volver a dar jaque Y yo solo me arrinco Ahora pone la torre aquí Y me vuelve a dar jaque Y a mí no me queda Otro remedio Que ponerme aquí otra vez Anda pues mira Venga aquí Que vamos a estar Haciendo jaques chorras ¿O qué? Perdió esa torre Yo me suelo manejar bien Con dos torres al final Solo me manejo bastante bien He hecho la cagada del siglo Jaque ¿Ves? Ahí me va a dar jaque Entonces a mí Me queda ponerme aquí Detrás del peón ese Guarecerme Ahora él me da jaque ahí A mí me obliga Ni se me ocurre ponerme aquí o aquí Porque entonces ya le dejo El jaque mate Súper fácil Hostias Te estoy dando guerra Cabrón No te está resultando tan fácil Y por qué ha cometido Los fallos Upa ¿Por qué hace eso? ¿Por qué coño ha hecho eso? No entiendo ese movimiento ¿Qué quiere defender este peón? ¿Y pierde un movimiento en eso? No me lo puedo creer No tengo nada que hacer Tiene la torre ahí Si fuera tan cretino Que muere el rey ahí Estaría de buten Yo puedo intentar llegar con un peón Muy guay ¿Qué más me da? Tanto me da Que me da lo mismo No me rindo porque Es una putada Para el que juega Para el que gana Porque al que gana Le mola dar jaque mate A mí me jode Que me abandonen Tengo hambre Muy largo Está siendo este gameplay Ah, este contra el cante Me ha gustado Ya va a hacer dama Ya va a hacer dama Joder Mamón Pierdo la torre Anda que como llegue a dama Lo flipo Vamos a ver Contando los movimientos Él mueve uno Yo muevo uno No llego a dama Él tiene que mover la torre Y la moverá ahí O sea Uno Otro Uno Otro O sea Podemos hacer dama A la vez Casi a la vez Casi a la vez Casi a la vez Esto es la polla No 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 Porque entrega la torre Entrega la torre Entrega la torre A cambio de la dama De todas formas Este tío Le podría haber ganado Pero yo la siguiente dama La pierdo Hijo puta Por un puto movimiento No he llegado A la dama Dama Que putada A la dama Ahora hace dama Ahora cambiará la torre Yo puedo hacer dama también Tío Que partida Chaval Pero no voy a hacer dama Porque me va a comer Con la torre Y ya Él tiene un peón aquí Facilísimo Para hacerse otra dama Se ha salvado Moliendo este peón aquí He tenido una buena preparada Que putada de partida Me ha gustado este contrincante Ah, que cabrón No me deja hacer dama No, bueno Y ahora la siguiente Tengo que mover esto aquí Ojalá que mate ya casi Ahora me mete la dama Aquí Que cabrón Que cabrón Jaque Que hijo de puta A ver si me hace rey ahogado Y me descojono Que hijo de puta macho Por un movimiento Podría haber llegado yo también a dama Jaque Que ahora me vas a hacer Ir de un lado a otro Cabrón Venga ya Que derrota más terrible Es lo que no me gusta Del ajedrez Perder Me cabrea Monumentalmente Jaque Pero tío No sabes dar un jaque mate En condiciones Es un poco manta Pero tío Tien movimientos De eso Me da un jaque mate ya Vamos tío Venga Que se acabe la puta agonía Ya Campucho Torre Yo me voy para el centro Que lo tendrán más difícil Ahora irá bajando Con una y con la otra Me pondrá la dama aquí Bueno La torre ahí Yo Muevo la desesperada Ya me da igual todo Ahora moverá la dama aquí Yo moveré aquí Ahora irá bajando Entre la torre Y la dama Me voy bajando Exacto Y ya me da el mate Cabral Me ha gustado el rival Lo que no me ha gustado Ha sido mis dos Monumentales cagadas Ya la pongo aquí Da igual Ahora el meter a dama al fondo Jaque mate Blanco gana No me digas No me había dado cuenta Y me ha ganado por dos Fallazos Fallazos Me voy a chatear Heim Good game Le voy a dejar un chat Ya tiene su victoria para él Se lo habrá pasado bien El cabrón ganándome Cabrón Ver las estadísticas Partidas clasificatorias Partidas clasificatorias jugadas Una Clasificación ELO 1195 He perdido puntos Racha de victorias Piezas perdidas Me dan ganas de echar otra partida De tanto que cabré a perder Cerrar Bueno chicos Pues aquí vamos a dejar Este hombre No es que me haya dado una paliza Pero casi Bueno Se puede decir de muchas maneras El caso es que yo he metido Dos patas monumentales Una Logré salvarla Una pérdida de caballo Estúpida Al principio Logré equilibrar Más o menos el juego Pero luego cometí Una estupidez Tremenda Dejando una torre A merced De un alfil Y a partir de ahí Ya la cosa Muy malo tenía que ser el tío Para no aprovechar esa ventaja Y no la ha desaprovechado Me ha ganado Primera derrota En el ajedrez Pero yo he ido hasta el final Hasta que me diera jaque mate Coño Como tenéis que hacer todos Hijos de puta En vez de retiraros Bueno Ya veis que soy muy amistoso Nos vemos Apuntaros al canal Y veréis más partidas de ajedrez Y muchos otros vídeos De los que subimos acá Nos vemos Like Comentario Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! Subtitulado ¡Suscríbete al canal!